Oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió una sección que se llama Noticiero del Futuro. ¿Te imaginas un Noticiero del Futuro? Si nosotros estamos haciendo este programa en ese año. Espérate. ¿Cómo sería, eh? Bueno, calmado, calmado. Vamos a los titulares que hoy fueron noticia. Presidente Gabriel Boric de Querétaro, todos los miércoles, proclamando el Día del Milodón. El día que te gusta.